¡Oh María! Echiza el lugar Mira como luce esa nena Se luce al bailar Con todas sus caderas Con a todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me voy a enamorar Con esa sonrisa tierna Echiza el lugar Es hermosa ¡Qué linda ves! Tiene el cuerpo de ser Y me va a enloquecer Es hermosa ¡Qué linda ves! ¡Qué linda, linda, linda! ¡Linda es! ¡Toma mía! ¡Pequeña! ¡Échate pa' acá! ¡Linda es! ¡Qué linda es! ¡Linda es! ¡Ay qué bella es! ¡Linda es! Esa nena es linda ¡Linda es! ¡Está moviendo los pies! ¡Linda es! ¡Linda! ¡Linda es! ¡Linda es bella! ¡Linda es hermosa! ¡Linda es! ¡Linda es! Abombazo sí, uh, uh, oh manía Linda es, uh, 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 Linda es, uh, uh, Linda es, uh, uh, Linda es, uh, uh, Linda es Pero qué bonita y chula, Linda es, pero qué bonita y bella Linda es, y mi corazón, Linda es, pertenece a ella Cogelo Llegó el bombazo Linda es, dentro de mi mente, Linda es, pasa muchas cosas, Linda es, vivo enamorado, Linda es, de esa niña hermosa, Linda es, pero qué bonita y chula, Linda es, pero qué bonita y bella, Linda es, y mi corazón, Linda es, y mi corazón, Linda es, Que pertenece a ella Abombazo sí, uh, uh, da manía, uh, uh, da manía, uh, uh, da manía Música 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 Música